Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Y el alcalde del municipio de Arauquita, Renzo Martínez, fue el gran ausente en la capacitación de formulación de proyectos para zonas afectadas por el conflicto armado. Ninguno de los cuatro municipios han presentado proyectos. El Ministerio de Transporte realizó una socialización capacitación taller para los municipios que pertenecen al programa de desarrollo territorial que han sido afectados por el conflicto armado. El alcalde del municipio de Arauquita, Renzo Martínez, fue el gran ausente. Sí, es una socialización capacitación taller para los municipios pertenecientes al PDED, que es el programa de desarrollo territorial. Son municipios a nivel nacional que han sido afectados por el conflicto armado. Para el departamento de Arauca son cuatro los municipios, Fortul, Arauquita, Saravena y Tame. De los cuales tres hicieron presencia acá a través de los alcaldes, secretarios de Planación y funcionarios de los bancos de programas y proyectos y estructuradores de proyectos. Según Ramón Blaymir Ballén, se trabajaron todos los sectores para formular los respectivos proyectos. A todos, o sea, a todos los sectores. Acá venimos acompañados de funcionarios del Departamento de Planación Nacional, del DNP, donde se está haciendo una presentación sobre qué es estructurar un proyecto. Se ha hablado también sobre la estructuración de los proyectos, explicando toda la metodología para lo que es estructurar un proyecto. A la vez se han presentado los proyectos tipo, 42 proyectos que se han implementado a través del Sistema General de Regalías y que se encuentran en la página del DNP. Son proyectos tipo que sirven para toda la entidad territorial, para diferentes sectores, cultura, deporte, recreación, transporte, salud. O sea, no es solo enfocado a vías, sino a todos los demás sectores. También se capacitó a los funcionarios que asistieron de las tres alcaldías cómo subir los proyectos a la plataforma para ser viabilizados. En esa exposición se presentó cómo se deben entrar a ese sistema para adecuarlo, implementarlo en su territorio, simplemente metiendo la información inherente a su entidad y puedan manejar esos proyectos tipo con menos recursos, con más agilidad y que son más... eso lo revisa directamente el Departamento Nacional de Planación para su viabilización. En la presentación que se realizó se pudo constatar que Arauca no ha presentado ningún proyecto tipo a nivel nacional. En la presentación, precisamente es bueno que estemos acá, en la presentación se evidenció que Arauca no ha presentado todavía ningún proyecto tipo de los 165 que se han aprobado ya en todo el país. Por eso estamos acá, por eso estamos llegando a las regiones, a los territorios para que no se sientan apartados y olvidados. Y el orden nacional, eso es lo que quiere que las entidades conozcan todas las herramientas que hay para estructurar proyectos sin alta inversión de recursos. Entonces, Arauca ya acá los municipios de Saravena, Fortul y Tame que hicieron presencia, más funcionarios que también vimos de la gobernación de Arauca, pues ya se llevan la idea, se llevan los archivos también y la forma como acceder a las páginas de las entidades para que puedan trabajar estos proyectos que son prácticos y son más económicos. El gran ausente de esta capacitación fue el alcalde del municipio de Arauca, Renzo Martínez, donde por obligación tendría que asistir porque allí en su jurisdicción existe una zona veredal de los excombatientes de la guerrilla de la FARC.